Ya es de aquí, esto es once a week, se ve nuestro programa solo haciendo en tres ¿Qué tal a todos? Actualización sobre tu estado de skateboarding número 155 Desde aquí nos vamos directamente para Cádiz, el Cádiz Bowl Contest La quinta entrega a cargo de Ángel en su chat Skate Shop Dando todo para nuestra escena de skateboarding Vamos para allá y a ver qué es lo que ocurre en el Under the Bridge Pool Echad un vistazo que ahí estamos Estamos, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de once a week en skatefilms.tv Aquí estamos con Ángel Chav Skateboards organizando un evento más, 6, 7, ¿qué número de eventos estamos viviendo? El quinto, el primero fue en 2011 2011, hemos pasado ya tiempo Hemos pasado un par de años y seguimos el año pasado, recuperamos el campeonato, ha venido bastante gente y este año pues mira Ya, muchas categorías, nueva cantera, estoy viendo a verdaderas máquinas pasando por encima de esas pegatinas de Hyundai Que a propósito tenemos dos Hyundai, la mejor foto en el hashtag, se va a pegar un fin de semana con una de estas dos máquinas Bonitos pedazos del pastel Bueno, ¿qué tal? ¿qué esperas? De hecho me sorprende que los chicos, su 16, hay más chicos de su 16 en Open que en su categoría, ¿sabes? O sea, que quiero decir que los niños van súper picados, también muchas chicas están apuntando, parece que la cosa en chica está subiendo Que están encantadas, todo el mundo feliz, guay, ¿sabes? Y ha pasado bien Siempre buena noticia para el skateboarding, vamos a seguir aumentando la cantera, haciendo que la familia sea cada vez más grande gracias a eventos como este Bueno, y con la tienda, cada vez más duro y romántico mantener una tienda por las ventas online Desde aquí siempre os invitamos a los locales a que compréis directamente la tienda Y precisamente acerca de eso, ¿qué tal tu aventura con la tienda? ¿Cómo va la historia y qué previsiones tienes? Pues una cosa que yo quería hacer hace bastante tiempo, era como un pequeño sueño tener una tienda Me metí hace un año, la cosa va bien, va bien, pero vamos, vamos mejorando la escena, intentando que suba A través de eventos como estos, campeonatos, premier, demos de equipos internacionales que vengan aquí a patinar Intentando un poquito mejorar lo que hay Sí, tengo entendido que a lo mejor tenemos la visita de algún equipo, ¿no? ¿Quién puede ser que aparezca hoy por aquí a patinar? Bueno, pues puede que tengamos la visita de New Alan Iberia, con Joan Neto, Jimmy, que patina para la tienda Está recientemente de New Alan Iberia, viene también Joe Allen, Sarijo Muñoz y no sé, creo que vienen dos o tres más por ahí Ok, tío, pues vamos a ver qué acaba sucediendo aquí Tío, Mac, tírame una foto a ver si nos llevamos un fin de semana derrapando, hay un Hyundai Interaction in this direction Y seguimos así, como el que no quiere la cosa ¡Fabio, tío! Hazme la mejor foto para llevarme el Hyundai Yeah ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué haces por aquí, tío? Hombre, he venido a Sardita, igual que el año pasado y en verdad pinta bien este año también Pinta bien, pinta bien ¿Vas a participar, no? No Vamos a echar un ojito porque ya haciendo Padres Familia me carica mucho Padres Familia, yo soy pureta, me están obligando a que le dé caña al máster Pero bueno, le daremos un 50-50-grinda No, pero tú, tú va al barro, ¿eh? In my house Tío, bueno, pues a ver si vemos algo de tu documentación del evento Algo, algo se verá, algo se verá Michael, me encanta verte haciendo el indio por ahí por las redes, tío, siempre me sacas una sonrisa Bueno, vamos a dar un paseo alrededor del pool y a ver qué nos encontramos Fijaos en esto, qué promoción más digna Bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Bien, un poquito de todo Dino ¿De qué se trata ser un padre apoyando a una figura del skateboarding siempre presente en la mayoría de nuestros eventos? Es bonito, es muy bonito, es un orgullo tener un niño que representa al patín y que lo haga bien Es muy bonito Un niño y un padre porque eres un puto cartel de promoción, cabrón Bueno, y aquí la conclusión del campeonato de hoy, el bowl contest número 5 Este pulcadis under the bridge, ¿qué te parece? Vamos a ver, ¿quién tenemos aquí? Bocanela reventándolo todo, backside tail, backside flip out, tío, ¿de dónde sacas esas maniobras del infierno, tío? Pues ahí vamos, siempre vengo aquí a patinar cada vez que puedo y pues a lo tonto hemos sacado un par de truquillos, ¿no? Más es que la grapadora humana se ha llevado el number one Y aquí Almudena, tía, la caña, también una cantera de trucazos Leticia, bufón y tiembla que llega a Cádiz Tía, ¿cómo has visto el campeonato? Pues lo vi por Instagram y le dije a mis padres que si podía ir, pues aquí estoy Así de fácil, y te lo llevas, in the pocket Tía, enhorabuena a todos, check this out, check this out, Michael Bocan Bocanela 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 Hey, ¿qué tal esperanza de la humanidad sobre ruedas skateboarders? Os invitamos desde aquí a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube Y nos sigáis en nuestra lista de reproducción para tener todo empaquetado Uno detrás de otro en nuestra lista de reproducción Reproducción, lista de reproducción Dale click pero que ya Y actualizaros de una maldita vez Vamos, venga Tío ¡Gracias!